¿Qué tal? Buenos días. Juan Jacobsen es mi nombre. Juan Jacobsen. Buen día, Paula Torres. Buenos días, Adrián Sacco. Buenos días, Facundo Montenegro. Muy bien. ¿Cómo nos cuentan algunos de los proyectos que presentaron ustedes? ¿Cómo lo definimos así rapidito? Bueno, yo presenté un proyecto para cambiar el plan de reciclaje que hay en San Carlos para que genere un mayor impacto a través de una aplicación donde podamos depositar los residuos en puntos verdes y que se haga un poco una recompensa, algo económico, con locales adheridos, que bueno, gracias fue aprobada, así que veremos en los próximos días cómo transcurre esto. ¿Se aprobó por unanimidad o estuvieron divididas las aguas? Sí, por unanimidad, así que estoy contenta porque creo que es algo importante para la sociedad hoy en día, dar a conocer el impacto que tiene ambiental y San Carlos es una localidad que tiene que hacer fuerte en eso y seguir adelante. Muy bien. ¿Por acá qué proyectos se presentaron? Bueno, mi proyecto se trataba de una agenda cultural, el cual consistía en proponerle a los ciudadanos y de ciudades cercanas una salida más recreativa en el paseo parques y plazas, en donde podemos darle la oportunidad a músicos, artesanos y escritores locales de que puedan abordar sus trabajos en nuestra plaza. También en relación al reciclaje, también dar charlas o alguna experiencia en relación a eso. Por suerte fue aprobada y veremos cómo se lleva a futuro. Muy bien, muchas gracias. ¿Por aquí? Bueno, yo presenté la ampliación de la... Bueno, continuación de la bicicenda entre San Carlos Norte y San Carlos Centro para reducir el riesgo que tienen los ciclistas que van tanto a trabajar desde acá hasta San Carlos Norte, los que vienen de San Carlos Norte hacia aquí, o mismo los alumnos. Y bueno, gracias a Dios fue aprobada por unanimidad, así que esperemos que se lleve a cabo. Muy bien. ¿Por acá? Mi proyecto consistía en la creación de un taller de primeros auxilios en las escuelas secundarias, también puede ser implicado para ciudadanos y niños. Fue aprobado y... A ver qué pasa. Muy bien. Ustedes lo presentan. Si se aprueba por unanimidad, lo puede tomar algún concejal, lo vuelve a presentar y se debate, o ya con lo que lo presenten ustedes forma parte de la legislación. Eso lo tendríamos que preguntar bien con los concejales, pero no te sabría decir eso yo. Ahora lo descubrimos en un ratito, se lo preguntamos eso. Gracias, chicos. Muy amable. Bueno, vengan por aquí, alumnos de la Escuela 213. ¿Nos falta alguien? Del colegio, en este caso. ¿Cómo andan, chicas? Nombre y apellido, ¿qué tal? Bien, Tiana Scudaletti. Muy bien. La Sensotti Micaela. Muy bien. Tiana, nos contás en qué consistía el proyecto presentado. Mi proyecto consistía en la restauración del mural de la cristalería y las paredes restantes, para darle una estética más linda a San Carlos, para impulsar el arte, porque consistía en que sea realizado por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes o de la secundaria, que estén interesados en esa materia. ¿Y qué pasó con el proyecto? No, no fue aprobado, pero bueno, me dijo la TOTI que es un proyecto que presentaron de parte del Consejo también, así que capaz en algún momento se acepta. ¿Cómo venís por acá, Micaela? Bueno, yo presenté un proyecto que era para poner en la bicicenda cámaras de seguridad y Wi-Fi, que con ayuda del tendrado de fibra óptica que se va a extender hasta el área industrial, favorecía para... Cámaras entonces de seguridad y Wi-Fi. ¿Fue aprobado? No. No fue aprobado. Pero bueno, la intención fue estudos. Consiste en la recolección de aceite, ya utilizado para poner puntos verdes acá en la ciudad de San Carlos, como en institutos, escuelas, secundarias, escuelas primarias, para que en esos mismos puntos verdes las personas de su casa con su aceite, con el aceite reciclado, lo pongan en una botella, lo lleven hasta el punto verde y después una empresa que es de Buenos Aires que se llama DHSH, lo venga a buscar con los camiones y ese aceite lo reutilizan y lo usan para hacer biocombustible. Perfecto. ¿Ha aprobado el proyecto? Sí. Muy bien. ¿Por aquí Martí? Mi modalidad presentó dos proyectos. Mi compañero Valentín proponía que se trabaje en conjunto con la comuna de San Carlos Sur para generar un nuevo horario de colectivo que traiga a los chicos desde su casa hasta la escuela a la mañana. Y yo presenté uno que ya habíamos presentado en la Cámara de Senadores y lo reversionamos para que pueda ser factible para el municipio y con sea de una semana en donde se brinden capacitaciones y círculos conversatorios sobre diversas temáticas de salud mental que suelen involucrar bastante a los jóvenes y que necesitan más visibilización. ¿Fue aprobado? Sí, fue aprobado. Muy bien. ¿Y por acá? Nuestro proyecto se basa en el tema de un test vocacional para la secundaria ya que vemos muy a menudo el tema de que los chicos de nuestra edad salen de la secundaria sin saber que pueden estudiar o dejan la carrera y es algo que yo creo que favorece mucho a la comunidad tanto a nosotros como al futuro de San Carlos porque es algo muy importante. En general todos los proyectos tienen que ver para el público en general y para ayudar a la comunidad más que nada. ¿Fue aprobado? Sí, fue aprobado. Gracias.